El parador de León ¿Se va a hacer la obra? Estoy convencido que a lo mejor no se va a hacer con la premura de tiempo que se ha dicho que pretendía hacer pero está hecho el proyecto, tenemos la licencia será cuestión de tiempo habrá que esperar mejores momentos económicos para poder primero terminar Cádiz seguramente que lo terminaremos en marzo de este año que viene y después pues bueno que entre en otra serie de paradores, otra serie de obras pero insisto, esta obra es una obra muy compleja y muy cara